Bueno, pues vamos a hacer ya con estos 4 litros y medio de etanol un licor de pera como os dije porque es el mejor que me ha salido y con diferencia de los 10 que he probado distintos Bueno, tenemos que estos 4 litros y medio de etanol no dejan espacio para poner el almíbar que hay que poner para primero endulzarlo y segundo bajarlo de grado Tampoco caben las peras, así que lo que hago es dividir este alcohol en 3 tarros marcados a litro y medio, litro y medio y litro y medio en total de 4 y medio Estos tarros se pueden comprar nuevos en tiendas, en establecimientos de envases o reciclarlos bien limpios para hacer esto Yo también los he limpiado por dentro, por supuesto, hace un momento Bueno, en cuanto al almíbar, ya está hecho El almíbar lo tenéis aquí, en esta olla y decir que el agua con la que agua esté almíbar no es ni siquiera de homosis, es embotellada y de la buena Una que ya conocéis y no es por hacer publicidad pero tiene una dureza muy baja Yo no me la voy a jugar con un agua del grifo dudosa, después de tanto trabajo que me estoy tomando así que voy a lo seguro Buena agua y el azúcar correspondiente Bueno, esto estaba hace 3 horas haciéndose y pues quemaba porque esto hay que hervirlo y era hasta frío porque es la segunda vez que utilizo ya el ventilador para enfriar algo en cuestión de poco más de 2 horas me lo ha dejado súper frío Vale Pues voy a proceder a pasar ese alcohol a cada uno de los 3 tarros También quiero aclarar que no tenemos por qué usar los 3 tarros para el mismo licor que yo sí los voy a usar pero podríamos usar uno para un licor otro para otro y otro para otro y así no obligarnos a hacer muchas botellas de lo mismo Pues nada, vamos quitando las tapaderas y voy a poner hasta la marca esta la hice con rotulador indeleble No es necesario agitarlo porque esto es homogéneo no se posa nada ni se generan capas distintas, de distintas decidas es homogéneo debería de dar a los 3 completamos a 1 litro y medio y ahora este es posible que sobre un poquitín porque siempre de estilo un poquitín más como veis justito a ver, 1 litro y medio este también tira la raya le voy a poner ahí, este le falta un pelín bueno muy bien ahora mientras vamos a ver unas cifras y unos métodos para saber qué es lo que vamos a hacer esto tenemos que taparlo vamos a procurar no dejar nunca esto destapado os recuerdo que esto es alcohol a 67 grados de concentración bueno, aquí tenemos el esquema de lo que tenemos que hacer porque una cosa es ser artesano y otra cosa es ir a la viva a la virgen tenemos que tener las cifras las cantidades bien claras para repetir siempre y obtener siempre el mismo resultado bueno, el primer paso el inicio ya lo teníamos los 4 litros y medio de alcohol a 67 grados y el segundo paso dividir también lo hemos hecho hemos repartido esto en 3 tarros un litro y medio cada uno ahora vamos a la almíbar es la parte digamos más matemática la más cuidadosa la almíbar ya sabéis que es una mezcla de agua y azúcar que hemos servido durante un minuto o dos se apaga el fuego y se deja enfriar bien tenemos que saber cuánta agua y cuánto azúcar y cuánto poner a cada tarro quiero decir que el densímetro para comprobar la graduación ya no podemos usarlo a partir de aquí porque cuando pones azúcar a una mezcla de agua y alcohol ya el densímetro no funciona te da lecturas erróneas pero no es problema esta fórmula es infalible tenemos que graduación inicial 67 grados dividido por la graduación final que es la que debe tener el licor de pera este resultado esta división le restamos 1 y nos da esta cifra esta es la cantidad de agua en litros 0,488 litros casi medio litro de agua a un litro de mezcla pero tenemos uno y medio por lo tanto corrección esta cifra multiplicada por uno y medio nos da esta cantidad en litros 0,732 litros 732 mililitros y lo recuadro porque es importante ahora yo quiero saber qué cantidad de líquido va a contener este frasco cuando yo ponga este almíbar pues nada uno y medio más 0 0,732 esta cantidad a su vez esta cantidad me va a servir para saber cuántas botellas puedo envasar botellas de 750 mililitros que es lo habitual en licores así que esta cantidad dividido por 75 centilitros me da que puedo llenar casi 3 botellas 2,976 bueno regla de 3 perdón porque estoy súper afónico regla de 3 si una botella tiene 150 gramos de azúcar estas botellas 2,9 tendrán X azúcar ¿por qué elijo 150 gramos de azúcar para una botella? porque ya he comprobado con muchas pruebas que es un nivel de dulzor que la gente ni se va a quejar de demasiado dulce ni de poco dulce y yo lo he comprobado y también me satisface esta cantidad entonces si una botella tiene este azúcar estas botellas tienen X regla de 3 resuelta tenemos 446 gramos de azúcar para estas 2,9 botellas esto estamos hablando de un tarro importante el dato de la densidad del azúcar 1,6 el agua tiene densidad 1 un litro un kilo pero el azúcar no un litro de azúcar son 1,6 kilogramos de azúcar y un kilogramo de azúcar tiene un volumen de 0,625 litros así que no es lo mismo bueno ahora vamos a hacer aquí un artificio una recta para averiguar cuánta agua tenemos que usar para hacer esos 732 litros de almíbar si sabemos que son 446 gramos o 0,4,4,6 kilos restamos y esto nos da la cantidad de agua así que ya tenemos los dos ingredientes para hacer ese almíbar pero esto es una chapuza aquí estamos trabajando con litros y aquí con kilogramos tenemos que pasar el azúcar a litros para trabajar con unidades homogéneas sabemos que es 1,6 pues nada dividimos por 1,6 y nos da esta cantidad en litros nosotros vamos a medir el azúcar pesándolo pero es importante pasarlo a litros para hacer esta resta bien y vemos que si es esta cantidad de azúcar restándosela al almíbar nos sale la cantidad de agua que tenemos que usar para hacer estos 732 mililitros de almíbar por lo tanto y resumiendo aquí tienes la tabla de agua de azúcar y el total de almíbar que vais a tener para un tarro para dos tarros o para tres tarros es decir es el triple tres tarros es el triple y el doble yo voy a hacer los tres tarros pues tendré que usar 1.356 centímetros cúbicos de agua 1.338 gramos de azúcar y esto nos va a rendir una cantidad no de la suma porque veréis que la suma son 2.700 y aquí tenemos 2.196 y eso es por el efecto de haber pasado el azúcar a litros pero vamos si hacemos esto va a ir bien la cosa ¿vale? el siguiente paso es verter esa cantidad medida de almíbar a cada tarro 732 de almíbar a cada tarro con lo cual tendremos los 2.232 mililitros de mezcla a 45 grados esto lo vamos a hacer ahora de verdad no solamente aquí vale ya hemos terminado de cálculos y de historia ahora es más sencillo en cada tarro vamos a poner las peras en maceración un kilo y medio de pera variedad conferencia que es muy buena la Williams también es muy indicada pero no siempre la hay y es raro encontrarla la conferencia está muy buena muy buena las lavamos por supuesto las vamos a cortar en unos 8 o 10 trozos ni las vamos a poner enteras ni tampoco machacadas 8 o 10 trozos importante no quitar la piel pero si el corazón y las pepitas y también el rabito el pedúnculo y las vertemos al tarro un kilo y medio de pera después cerramos el tarro le haremos un truco para que quede bien hermético y lo pondremos a macerar es decir en un lugar protegido sin luz durante un mes agitaremos el tarro una o dos veces por semana pasado el mes pasamos el contenido a otro tarro con un embudo y un colador de tela las peras se descartan y ya de ese tarro con el licor con un embudo rellenamos las botellas que habremos enjuagado previamente yo uso botellas de 3 cuartos de litro que son las habituales antes de rellenar cada botella vamos a remover el tarro con una pala de cocina o una espátula para que se homogeneice yo no se si tendrá tendencia a formar capas pues así cada botella será igual el acabado vamos a limpiar por fuera la botella con agua y una servilleta porque siempre quedan algunas manchas de haberlas estado manipulando opcional etiquetarlas precintar el tapón también es opcional y ya dejarlo un par de meses que se envejezca bueno vamos a al tema del almíbar a esta parte al almíbar vamos pues nada vamos a al paso de echar el almíbar todas estas cuentas no hay que hacerlas ahora estas cuentas se hacen antes de hacer el almíbar para hacer el almíbar una vez hecho lo único que tenemos que preocuparnos es poner en cada tarro la cantidad de almíbar correspondiente 732 mililitros que vamos a medir con esta jarra graduada nada vamos vamos pasando vamos pasando 730 730 700 y un tercio vale nada para dentro con esto ya rebajamos de 67 grados a 45 vamos a repetir la misma operación en los tres tarros en los dos que quedan vale pues aquí cortando peras y poniéndolas al bote ya las tengo casi todas quitamos el pedúsculo esta parte también y nada lo vamos cortando a trozos no muy grandes ni muy pequeños este lo divido en dos o incluso en cuatro todo lo que parezca corazón o pepitas fuera vamos cortando de aquí una buena redaja vamos a ver yo quito el corazón así corto por aquí me baso en esto central veis ahí el corazón y el corazón con las pepitas lo tiramos no se ha colado nada del corazón vale pues corto dije 8 o 10 trozos al final igual son 12 o 14 vale un tamaño más así esto no vale esto lo tiramos vale y para adentro para el tarro y así hasta llenar es posible aquí me queda una pera nada más es posible que tenga que gastar una o dos más porque no quiero dejar cámara de aire yo quiero que esté hasta arriba del todo porque ese aire que se queda durante un mes el oxígeno de ese aire no va a hacer nada bueno así que si gasto 200 o 300 gramos más de pera dije un kilo y medio pues nada si sabe más intenso me queda esto bueno pues ahora toca cerrar el bote pero de verdad lo normal sería cerrar apretando pero a mi me ha ocurrido me ha parecido ver que en algunas ocasiones he perdido líquido porque ha quedado un microporo y además de perder líquido lo que pierde es grado porque lo que se evapora es el etanol así que pierde grado pierde volumen alcohólico me refiero esto hay que agitarlo ahora cuando lo pongamos a reposar a macerar un mes hay que agitarlo de vez en cuando no sé en el movimiento puede moverse la tapa yo utilizo una una técnica para cerrar esto de verdad me pongo un guante en la mano derecha y esto es una pistola de aire caliente ojo porque el aire se ve aquí bastante caliente la cosa consiste en calentar el tapón no demasiado porque como veis por aquí por las orillas tiene una especie de material plástico que es el que hace el sello si nos pasamos calentándolo lo vamos a deteriorar simplemente lo calentamos no sé en qué temperatura será que puedas tocarlo pero solamente un momento ¿vale? y con eso el metal se expande y entonces lo cerramos y lo dejamos enfriar vamos a ello caliento toco se puede tocar un poco más este guante del calor no aísla nada vale más o menos está bien bueno ahora es cuando hago el truco con todas mis fuerzas así y ahora tengo que dejarlo enfriar sin tocarlo un minuto ahora el metal se contrae y con ello queda de verdad sellado cerrado de verdad bueno pues ya que está completamente cerrado aquí queda creo que es prudente etiquetarlo lo vamos a guardar ya para que quede macerando un mes voy a poner la fecha de hoy 7 de noviembre y pues 7 de diciembre será cuando lo tengo ya macerado no importa que haya días no importa que haya meses con 30 o 31 días de 7 a 7 vale vamos con el frasco a ver dónde vamos con él aquí tengo un armarito aquí lo vamos a poner a ver en esta estantería sí aquí está a buen recaudo y lo vamos a dejar pues eso un mes y cada semana aunque sea un par de veces pues le iremos dando ahí un meneo para que saque toda la esencia de la pera bien ya ha transcurrido un mes esto ha estado un mes macerando esto lo puse el 7 de noviembre y el 7 de diciembre así que ya toca durante ese mes esto ha estado aquí en este armario cerrado oscuro tranquilamente cada 3 o 4 días yo venía y invertía el tarro le daba un meneo para que la maceración fuese más efectiva bueno veis tres tarros yo voy a procesar uno en el vídeo ya sabéis que con los otros dos tendré que hacer exactamente lo mismo así que nada vamos a la mesa de trabajo con este frasco podéis ver el colorcito que ha tomado el alcohol ha sacado la esencia de la pera no podemos esperar que el color vaya mucho más allá un licor de cereza sí uno de café también se pone muy oscuro negro muy oscuro pero el de pera no va más de esto está bastante bien este color bueno para filtrar y envasar esto primero tenemos que abrir el tarro y os recuerdo que usamos una pistola de aire caliente como truco para que el tapón se quede súper hermético y vamos a tener que volver a usar esa pistola de aire caliente porque si no esto no hay quien lo destape e incluso así puede que cueste bastante trabajo bueno volvamos a ello a ver aire caliente el guante es para no quemarme cuando quite el tapón el tapón se pondrá caliente puede estar bien casi ya así vamos a ver eso es vale bueno ya lo tenemos destapado pues ahora vamos a pasar el contenido de este frasco a este otro que es igual totalmente limpio vamos a pasarlo bueno vamos a filtrar ya quiero recordar que aquí no hay nada que añadir ningún almíbar ni nada eso ya lo hicimos cuando puse la pera diluí el alcohol que salía a unos 70 grados de pureza bueno 67 68 del destilador salía a esa pureza y lo rebajamos a 45% 45 grados añadiendole ya el almíbar por lo tanto a esto no hay que añadirle nada vamos a pasarlo ya tenemos tres posibilidades de filtrado típico colador de cocina que pudiera dejar pasar alguna partícula que se desprenda de la pera así que este no en el otro extremo máximo filtrado tenemos los filtros de café pero esto quizás sea demasiado así que prefiero para esto una solución a medio camino el filtro de tela esto va a proporcionar un filtrado suficiente al tiempo que es mucho más rápido porque este método desde luego es muy lento no es necesario pues nada pongo entre el filtro y el tarro un embudo claro vamos a pasarlo vemos que no cae pero es que este embudo tiene la costumbre de quedarse ahí el líquido mirad cuando levanto como cae puede ser que a alguien se le ocurra la idea oye porque no trituramos o licuamos la pera y se lo echamos al licor no creo que sea buena idea porque entonces haríamos una cosa entre zumo y licor ¿vale? pero sepa los licores confían lo confían en la simple maceración es decir no hay que sacarle más sustancia así que la pera lo normal es que se descarte aunque quizás pudiera hacerse algo con ella no sé dejamos escurrir un minuto que todavía un buen chorrito bueno bueno pues ya tenemos todo filtrado vamos a envasar en cada botella con un embudo por cierto las botellas son no sé si lo dije ya son de aceite no son de licores porque la de licor la genuina de licor tiene el tapón irrellenable y tengo que tirarla cada vez y yo no me voy a estafar a mí mismo por lo tanto puedo usar la misma botella una y otra vez puesto que cada botella cuesta un euro fijaos que este accesorio de la botella de aceite que se pone aquí arriba a presión y se puede poner y quitar muchas veces este accesorio impide que salga el chorro como si fuese agua no sale finito pues genial el tapón sí que se puede cambiar porque es barato se puede poner nuevo cada vez pero yo las botellas las reutilizo si son nuevas las enjuago vienen bastante limpias de fábrica pero yo las enjuago y si son reusadas de otro licor yo lo que pongo es bueno después de vaciarla y enjuagarla un par de veces pongo una cota de lavaplatos agua completo con agua y ahí las tengo sin prisa hasta una semana les doy una vuelta de vez en cuando la verdad después de enjuagadas quedan súper neutras no huelen a nada bueno pues las botellas están limpias y vacías vamos a envasar con el embudo este un poquito más pequeño que el que usé para filtrar a ver a ver esto ahora vale siempre me gusta remover con una pala no creo que sea el caso de este licor que es homogéneo pero siempre me gusta remover pues si tuviera una tendencia a formar capas que el embotellado sea homogéneo vale vamos con ello pues así más o menos se queda la botella vale vamos con otra un poquitín más bien y vamos con la tercera y última de este tarro hay dos tarros más si esta no consigo llenarla la completaré con los siguientes tarros pues un poquito ha faltado van a salir prácticamente muy bien mientras hacemos más cosas no sé si embotellar las otras seis o hacer cosas con estas todavía le quedan alguna cosilla vamos a taparlas porque no interesa que estén al aire veis a lo que me refería este accesorio va a presión y se pone y se pone y se quita la PC que queramos bueno la voy a cerrar aunque no está completada pero la cierro vale pues también he filtrado los otros dos tarros así que tenemos tres tres y tres botellas nueve botellas aunque la novena la última le ha faltado la vergüenza para completarla pero bueno casi nueve botellas creo que merece la pena esto en teoría está listo ya para consumir pero yo recomiendo dejarlo envejecer en la misma botella como mínimo un mes y si pueden ser dos meses mejor es algo que yo he comprobado y la verdad lo agradece mucho ese envejecimiento bueno antes de meter esto en un armario sin luz ahí en plan tranquilo para que envejezca voy a hacer tres operaciones en cada una de las botellas aunque son opcionales yo las voy a hacer bueno la primera operación de estas tres es limpiar la botella es normal por mucho cuidado que llevemos que en el rellenado o simplemente cuando la tocamos pues que dejemos manchada la botella ya que nos hemos tomado tanto trabajo en hacer las cosas bien pues no queda muy bonito que esto lo presentemos aunque sea a un amigo o a un familiar y se vean chorretes ¿no? porque como el licor que lleva lleva su almíbar eso luego cuando se seca queda pringoso en fin pues no queda decente así que con simplemente papel y un pulverizador con agua mejor si es destilada pues vamos limpiando la botella y la dejamos como el jaspe vale una hecha la segunda operación opcional es etiquetar la botella Yo al principio ponía una etiqueta y a mano con rotulador o bolígrafo escribía las cosas Pero para eso somos un poco informáticos y tengo aquí unas etiquetas que me he hecho con la impresora Con la información mínima para cada tipo de licor De momento el licor de que se trate, pues licor de pera Variedad, pues el tipo de pera en este caso, variedad conferencia Un poco más abajo el contenido, 750 mililitros Y a la derecha en ese círculo el contenido alcohólico 45 grados en este caso Aviso que estas etiquetas son las que yo llamo oficinescas Son de papel, no aguantan el agua, no son plastificadas como las comerciales Pero bueno, por lo menos mientras lo almacenamos sabremos lo que tenemos Y si no le damos mucha tralla, pues aguantan Nada, pues vamos a arrancar una etiqueta y la ponemos en la botella Vamos a poner más o menos aquí a esta altura Lo más centrada que puedo Eso es Y esto pues ya es otra cosa Y la última operación que vamos a hacer, opcional, es el sellado del tapón Con estos sellos son simples trocitos de plástico termorretractil Son muy económicos, costará un céntimo cada uno y los compro donde mismo las botellas El sexto se abre como un cilindro hueco Se pasa a través del tapón Y se deja sobresalir unos 3 milímetros o 2, muy poquito, así Y ahora con esta pistola de aire caliente vuelve a sernos útil Aplicamos calor al tiempo que giramos la botella El plástico se contrae Y sella la botella Ahora por arriba Y aquí queda un reborde sellando el tapón No se apreciará mucho porque es transparente el plástico Pero bueno, queda muy bien Bueno, vamos con el licor de pera Al armario de los envejecimientos Aquí tengo algunos licores más Tenemos lo que yo llamo bosca Que no es realmente bosca Esto es el alcohol tal cual yo lo saco del destilador Lo rebajo a 37 grados y medio Y después lo trato con carbón activo Para quitarle la medida cualquier olor y sabor No lo utilizo como bosca Si no, ahí tengo este alcohol Por si necesito unos mililitros para terminar algún preparado Pues ahí lo tengo No tengo que hacer un lote a cosas hechas para eso A la derecha tenemos el limonchelo Con su colorcito Licor de regaliz El de pera que acabamos de poner Licor de manzana Que hace unos pocos días De cereza Licor de coco Y estos fueron mis primeros pasos De mora, bosca caramelo Y aquí a la derecha Tenemos Crema de orujo Que no es realmente orujo Esto es el alcohol que yo tengo del destilador Pero lo llamo así Porque es como se conoce Es a base de chocolate y café Muy cremoso Licor de madroño Muy mediterráneo Y muy poco conocido Pero esto está exquisito Licor de madroño Licor de café De la variedad caracolillo De Guatemala Y este es café genérico Aquí es donde me di cuenta Que merece la pena usar un café Con nombre y apellidos Porque la diferencia en precio Por botella Hablamos a lo mejor De un euro o dos Y la verdad La diferencia es bestial Mejor utilizar un buen café En fin Pues esto Lo que tenemos por aquí En algo habrá que entretenerse En algo habrá que entretenerse La diferencia es de la noche En algo habrá que entretenerse En algo habrá que entretenerse Gracias.